El mercado bajista para los que no vendieron sus bolsas suena como un invierno frío y duro en los confines de una guarida subterránea con sus portafolios hibernando y esperando la primavera cuando los toros regresan a los campos verdes. Si el mercado de Bitcoin y las criptomonedas continúan siguiendo el patrón del ciclo histórico, creemos que el mercado bajista comenzará a fines del otoño. Pero, por supuesto, habrá algunas monedas que continuarán viendo acción de precio aun en las garas del invierno. Después de todo, incluso el oso hibernado se despierta de vez en cuando para comer. Algunos activos criptográficos tienen uso que los hace no hibernar en invierno. Estos son los activos con casos de uso en el mundo real que no desaparecerán solo porque los toros han huido. Hoy estaremos hablando de mis mejores elecciones para el año 2022. Bienvenidos a Criptomonedas, el hogar de la comunidad más educada de toda la Interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les muestro cómo ganar dinero en el criptomercado. Hablaremos de las mejores monedas para el año 2022, que según espero, proveerán buenas ganancias durante el mercado bajista. El número 5 es Theta. Theta es una plataforma de transmisión de video descentralizada. Es el tipo de proyecto que tiene una utilidad diaria. El token de Theta es el token de gobernanza y es compatible con nodos guardianes y validadores empresariales como Google, Binance, Gumi y Samsung TV. Theta es el token de utilidad lanzado en el año 2017 para la entrega de video descentralizado y también funciona como un token de gas. Hay otros competidores como BitTorrent y BitTube, pero ninguno tiene el nivel de desarrollo que Theta ha alcanzado. Theta también busca dominar el segmento de la entrega de contenidos populares como la transmisión en vivo. Actualmente, la transmisión de videos es soportada por redes de entrega de contenido ubicadas estratégicamente en diferentes puntos geográficos y son pagados mediante la entrega de contenido de transmisión a los usuarios. Este es un servicio centralizado, pero Theta ha encontrado una manera de incentivar a un grupo de usuarios globales para facilitar la banda ancha que tienen de extra al cambio de T Fuel como compensación. Estacando Theta y T Fuel en nodos guardianes para obtener recompensas, es otra razón menos conocida por la que el precio de Theta se destacó entre enero y mayo de este año, e incluso tuvo algunas subidas de precio en junio. Estacando Theta genera una decente ganancia, y con la reciente introducción de estacamiento de T Fuel, significa que el T Fuel que se gana del estacamiento de Theta también puede ser estacado. Theta tiene un requisito mínimo de mil Thetas para estacar, y T Fuel tiene un mínimo de diez mil. Los usuarios de Theta y T Fuel acumulan y estacan, algo que puede aumentar y mantener el precio de estos activos. Theta, al incentivar a los poseedores de criptomonedas a usar su banda ancha para ganar ingresos pasivos, ha encontrado una forma de utilizar la potencia de la computadora para obtener una mejor calidad de transmisión, sin tener que pagar a un tercero. Es fácil ver que Theta tiene utilidad que sobrepasa los ciclos del mercado de criptomonedas. Después de todo, la transmisión de video solo está comenzando. No hay duda de que vamos a necesitar banda ancha y entrega de video en el futuro. Y eso es exactamente lo que Theta ha podido acceder. Pregúntele a Steve Chen, cofundador de YouTube, quien dijo, uno de nuestros mayores desafíos había sido los altos costos de enviar video a varias partes del mundo. Y este problema solo se agranda con transmisiones de videos de mayor calidad como HD y K4. Theta está creando una red descentralizada de persona a persona que puede mejorar la entrega de videos a costos más bajos. Mientras que las grandes tecnologías de transmisión de contenido tomen más medidas drásticas contra la libertad de expresión, más gente buscará una alternativa. Theta está en posición de asumir ese manto de Rey del Norte en streaming. Número 4. Chainlink. Comenzamos con la pregunta, ¿por qué creemos que Chainlink será una de las principales monedas para el 2022? ¿Quién no se ha asociado con Chainlink? Hemos escuchado eso muchas veces y es una pregunta real. Chainlink y su Tokenlink es otro proyecto que seguramente mantendrá la tracción en el año 2022 porque está muy bien conectado con muchos proyectos grandes. Veamos qué tan rápido podemos enumerar algunos. Tenemos a Google Cloud para un mejor acceso a los datos en la nube. DAB Inks para soporte de datos en tiempo real para ser usados por su ejército de vendedores. Reserve para traer información de datos que ayuda a su reserva de monedas estables. Edera Hashgraph para obtener acceso a datos fuera de la cadena para contratos inteligentes. Binance para compartir datos con otros bloques de cadenas. Bet Protocol para proporcionar deportes electrónicos descentralizados. Ethereum Classic para traer datos externos. Chile para ayudar a los clubes deportivos a acuñar tokens de recuerdos deportivos de edición limitada. Este es el nivel de conexión de Wutang. Chainlink es muy útil porque su función es ser una red oráculo descentralizada para proporcionar entradas y salidas de información seguras o contratos inteligentes. Los oráculos de Chainlink funcionan en cualquier blockchain al entregar información del mundo exterior y llevarlas al blockchain. El oráculo de Chainlink funciona de esta manera. Cuando un contrato inteligente en un blockchain requiere información, envía una solicitud de información a Chainlink. Puede ser información meteorológica para un seguro de cosechas agrícolas, un contrato inteligente o una actualización sobre la volatilidad del precio de los activos. La solicitud se registra como un evento en el protocolo de Chainlink y crea un contrato inteligente llamado el Acuerdo de Nivel de Servicio o SLA en inglés. Para obtener estos datos, la SLA después genera tres contratos posteriores. Un contrato de reputación para verificar el historial de seguimiento de los proveedores del oráculo. Un contrato de pareo para entregar el contrato de solicitud a los nodos de Chainlink. Y un contrato de agregación de Chainlink que toma los datos de los oráculos y valida el resultado. Los nodos de Chainlink recopilan los datos y traducen la solicitud de fuentes del mundo real de los diferentes tipos de ajetreos y flujos. Después, los datos recopilados son traducidos al lenguaje de programación del bloque de cadena y se envían de vuelta al contrato de agregación de Chainlink, donde los resultados son validados. Chainlink es usado en tantos bloques de cadenas y es vital en tantas asociaciones que su caso de uso sobrepasa los ciclos del mercado. Es por eso que creo que Chainlink producirá movimientos que harán que su cartera se vea bien en 2022, incluso durante el mercado bajista. Chainlink estará allí para proteger tu cuello. Número 3. Haga crecer su pila y usando Celsius es una excelente manera de hacerlo. El token Celsius opera en la plataforma de Ethereum y tiene un poder de estadía muy serio. Es uno de los activos con mejor promesa de buen rendimiento para el año 2022. Celsius o su token CEL es una moneda de utilidad nativo a la plataforma del espacio tecnológico financiero FinTech, que por cierto, es una plataforma de préstamos que cumple con las reglas de la SEC, o sea, la Comisión de Valores e Intercambios de los Estados Unidos. Celsius permite a sus usuarios depositar criptoactivos para ganar intereses o solicitar préstamos con garantía criptográfica. La red de Celsius tiene como objetivo desafiar al banco convencional, haciendo que el ahorro, los préstamos y pagos sean más rápidos, fáciles y accesibles. Celsius devuelve el 80% de sus ganancias a sus usuarios por medio de recompensas y mejores tasas de interés. La forma en que Celsius hace esto es sobregarantizando los préstamos de criptomonedas colateralizados en un proceso llamado rehipotecación, lo que significa que los fondos se prestan a inversores más grandes como los fondos de cobertura, que desean exponerse a las criptomonedas de una fuente en la que pueden confiar, en este caso Celsius. La principal ventaja de Celsius es el de apostar o destacar monedas estables para ganancias inmediatas, y es lo que lo hace un tema para el año 2022, especialmente si el criptomercado se enfrentara a un periodo bajista. La plataforma de Celsius acepta más de 35 tokens para destacamiento, incluyendo a Bitcoin, Litecoin y monedas estables como USDT y DAI. Las ganancias dependen de la demanda del token en ese momento, pero las tasas de intereses son casi siempre más altas de lo que se suele ver con los bancos tradicionales. Los usuarios que ganan interés del token , reciben un pago de 30% más de lo que se recibe con otras monedas. Celsius es una plataforma con sede en Estados Unidos, dirigida por el visionario tecnológico y el criptomaximalista Alex Mashinsky. Alex es un tipo sólido y quiere que el mundo adopte cripto lo más pronto posible, y en ese impulso hacia la adopción, Celsius está tomando la seguridad muy en serio. Celsius actualizó recientemente su respaldo a Fireblocks, o bloques de fuego, una plataforma centrada en la ciberseguridad que almacena transferencias y emite monedas digitales. No importa cómo protejas tu pila durante el largo invierno, no hay duda de que ganando intereses con las monedas, especialmente con monedas estables, es una excelente manera de obtener ganancias en el mercado del 2022. Puedes decir lo que quieras acerca de los gamers, pero no importa, aún van a jugar sus juegos de videos. Es por eso que mi moneda número 2 para el 2022 es ENGINE. ENGINE es la cadena que lidera el paquete, inventando elementos de juego en el multiverso de los juegos. ¿Qué es el multiverso de juegos? El multiverso de juegos significa que un elemento del juego se puede llevar de un juego a otro. La lista de los juegos de ENGINE es de 42 títulos, e incluye La Astralic, The Six Dragons, Age of Frost y Kingdom Carnage. La gente están jugando estos juegos día y noche. Muchos de estos juegos tienen integración con la billetera de ENGINE, permitiendo que cada jugador administre su inventario de artículos de blockchain. ENGINE ha experimentado una acción de precio considerable este año. Si compró en diciembre, ha aumentado más de 700% cuando este video fue grabado. Esto es solo una prueba de lo bien posicionado que está ENGINE en el mercado. El lanzamiento de la moneda Affinity trajo a ENGINE la habilidad de destacar, donde los usuarios pueden apostar tokens de ENGINE para recibir Affinity o EFI. Los tokens de Affinity se utilizan para incentivar el crecimiento de ENGINE y será el primer para token, lo que significa que pronto será compatible con Polkadot. Cuando un NFT es acuñado, el valor de ENGINE contenido en el NFT se apostará automáticamente, proporcionando al usuario recompensas de EFI. ENGINE está actualizando lo que los jugadores pueden hacer con el multiverso e incentivando los juegos en forma nuevas y atractivas. Le está dando al oso algunos juegos de videos para que pueda salir de su hibernación para comprar un nuevo televisor. Es obvio que las aplicaciones de los juegos de ENGINE seguirán prosperando. Por lo tanto, esperamos buenas acciones de precio para ENGINE en los mercados de cripto del año 2022. Mi elección número uno para 2022 es, sin lugar a dudas, ELRON. Tenemos grandes esperanzas para ELRON, especialmente durante el mercado bajista, porque proyectos como ELRON han demostrado que están imbuidos de una resistencia especial a las heladas escachas. Proyectos como ELRON, que surgieron en el mundo loco del 2020, han experimentado un crecimiento constante, incluso durante toda la confusión e incertidumbre. Mira las gráficas de AVE, UNISWAP y Polkadot. Son notablemente consistentes. ELRON es similar. ELRON solo necesita un punto de inflexión para tener un ascenso, y basados en sus fundamentos, indica que podrán sacar buen provecho cuando esto suceda. Las plataformas de contratos inteligentes de las finanzas descentralizadas o DEFI, en inglés, tendrán su momento en los próximos años y ELRON ya está en el lugar adecuado para obtener ganancias cuando otros proyectos estén esperando un clima más cálido para salir a jugar. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.